...se está desarrollando en la movilización a esta hora. Esa no es la manera, esa no es la forma, esa nunca fue la manera. A juro, a golpe, a tiro, no se logra nada bueno. Véanse en este espejo, ya tres años, y nunca volveré a ser la misma. Jamás. Pues me hace falta esa otra parte de mí. Esa parte que nunca voy a volver a ver. Esa parte que me abrazaba en las mañanas y me llenaba de seguridad y de confort. Y todos aquellos que han pasado de una u otra forma por el despegue de una persona, de un golpe tan fatídico, saben a lo que me refiero. De ver a un amigo en una silla de ruedas, porque iba saliendo a su trabajo. Y pasó cerca de una guarimba y le dieron un impacto de bala. No es justo, señores. Por eso, en nombre del Comité de Víctimas de las Guarimbas, les doy las gracias, de corazón y de alma, como una venezolana más, como una funcionaria de la Glorosa Guardia Nacional Bolivariana, que fue víctima de ese horror que vivimos en esos meses, en el año 2014. Les doy las gracias, de corazón y de alma, por apoyarnos, por seguirnos, por seguir nuestra lucha, por pedir justicia por nuestros caídos y por nuestros familiares, por nuestros amigos, que ya no están o que nunca volverán a ser los mismos. Muchísimas gracias. El testimonio de la compatriota soldada de la patria. Oye, aquí me están diciendo los compatriotas que el camarorro que está allá intentó tomarla a ella y no pudo porque está atravesada la bandera. Entonces, vamos a intentar ponernos para este lado para que salga ya a los compatriotas y que puedan ver. Pónganse para acá, para este lado. Ya sabemos que están aquí porque ella no pudo ser tomada por la cámara porque no dejaba de entrar el foco. Pásenla para acá, compa. Los compatriotas, miren. Señores, pónganse para acá, para aquel lado. Ayúdenlas a ellos ahí, a que se muevan para este lado. Oye, compa. Ayúdenos a ellos ahí. Ahora vamos a escuchar algunas palabras de Darío Vivas, quien es el coordinador nacional de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, que recordemos que también integrantes del PSUV se han sumado a esta movilización convocada por el Comité de Víctimas de la Guarimba y Golpe Continuado, que recordamos el día de hoy va a consignar ante el Ministerio Público un documento para exigir a las autoridades venezolanas que se reabra el caso, el juicio contra Leopoldo López para exigir que la condena se aumente porque considera que 13 años no son suficientes para los daños ocasionados por López. Vamos también a escuchar parte de las personas que el día de hoy decidieron acompañar también esta movilización. Díganme su nombre y su apellido. Lizeth Vázquez, nosotros somos del Consejo Presidencial Popular de la Sexo y Diversidad y para la Sexo y Diversidad, igualdad de género.